Hola amiciados, muy buenas a todos Hoy vengo a hablaros de Cotage Garden Un juego de 1 a 4 jugadores A partir de 8 años Y con una duración estimada de 1 hora Bien, vamos a ver lo que nos trae la caja Bueno, en primer lugar Tenemos un manual El manual lo tendremos explicadito Con dibujillos, ejemplos Super fácil Aquí tenemos un montón de material Empezamos por ejemplo por los tableros de puntuación Tendremos estos tableritos de casillas 4x4 Que como podéis ver tienen diferentes elementos Que además son reversibles Son como podéis ver de otro color un poquito más oscuro Esto son los tableros de puntuación individuales Para cada uno de los jugadores Una carretilla Piezas de panales Dentro de esta bolsa tendremos diferentes elementos Como macetas y gatetes En esta bolsa tendremos un dado grande de 6 caras Y aparte cubitos de 2 colores Aquí como podéis ver tenemos un montón de piezas De flores de diferentes formas Diferentes tamaños Bueno, un surtido variado Y por último tenemos un tablero central También de 4x4 Que este tablero es reversible Y utilizaremos un lado u otro En función del número de jugadores que seamos Bien, veamos como se juega Bien, la preparación de este juego es muy sencilla Cogeremos el tablero y lo pondremos en el centro de la mesa En cada casilla del tablero Cogeremos al azar y pondremos una de las piezas de jardín Esto es completamente al azar Y la dejamos así A continuación las piezas que nos han sobrado las ponemos formando un círculo Y ponemos la carretilla al inicio de este círculo No me han entrado todas las piezas por espacio en cámara Pero bueno, lo suyo es que estén todas las piezas formando un círculo Ya que la carretilla va a ir avanzando ¿Vale? ¿Qué más? Cada jugador va a recibir su tablero individual Y dos tableritos de puntuación de jardín Aparte de ello va a recibir tres cubitos de cada color Y dos gatetes que dejará en su zona Dejamos a un lado la sombrilla Las piezas de colmena Los diferentes tableros que nos hayan sobrado Ya os he dicho que en función del número de jugadores que seamos Utilizaremos un lado del tablero u otro Este lo utilizaremos si somos uno, dos o tres jugadores Y para ello tendremos en función del número de jugadores que seamos Que empezar poniendo el dado en esa posición Para el ejemplo vamos a ser dos jugadores Así que empezamos poniendo el dos aquí Pero si fuésemos tres jugadores por ejemplo Empezaríamos con el uno en esta casilla Y una vez hecho esto estaríamos listos para empezar En Cotage Garden representamos jardineros que buscan crear jardines Para completar jardines tendremos que completar los tableritos de nuestra zona de puntuación A base de coger las piezas que hay en el centro del tablero Recibiremos puntos por la cantidad de macetas y de mini invernaderos que tengan nuestros tableros Estos puntos se anotarán en nuestro tablerito individual Y al final de la partida ganará el que tenga más puntos Vale, la mecánica del juego es muy parecida a Patchwork Si ya sabéis jugar a Patchwork simplemente aquí tendremos un par de variaciones Si no conocéis Patchwork no os preocupéis que lo voy a contar todo desde el principio Muy bien, una partida dura un número de turnos cerrado Este número de turnos depende de la cantidad de jugadores que seamos Y utilizaremos este dado para recordarlo Ahora os explico cómo Todos los turnos son iguales Y siguen unos mismos pasos que os procedo a contar Lo primero sería la fase de recarga Esta fase solo se tiene en cuenta si la línea del dado, que en este caso sería esta Tiene tres espacios vacíos Si tiene tres espacios vacíos Cogeremos las tres piezas que vienen aquí Que serían esta, esta y esta Y rellenaríamos el tablero en el mismo orden Y la carretilla avanzaría ¿De acuerdo? Eso si tiene tres espacios vacíos Si hubiera uno o dos espacios vacíos No tendríamos derecho a rellenarla Pero si a lo mejor las piezas que hay aquí nos interesan Lo que podemos hacer es gastar uno de nuestros gatos Devolverlo a la reserva Y rellenar con normalidad ¿De acuerdo? Y la carretilla avanzaría A continuación llega la fase de plantación En este caso tenemos dos opciones O coger una de las piezas de la línea que marca el dado En este caso la vertical Cogemos la pieza que queramos Y la ponemos en uno de nuestros tableros Ahora vemos las reglas de colocación Podemos o coger la pieza O coger una maceta de la reserva general Y ponerla en nuestro tablero con normalidad Una vez que tengamos la pieza Las normas de plantación son muy sencillas Las podremos colocar de cualquier manera Volteándola, girándola En nuestro tablero Siguiendo unas sencillas reglas Lo primero es no salirse de la cuadrícula ¿Vale? Esto es de sentido común Lo segundo es que No podremos pisar una pieza que ya haya Pero podemos pisar con normalidad Las macetas y los mini-invernaderos ¿De acuerdo? Estos se pueden pisar con normalidad Lo que no podemos es pisar otra pieza ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta Que una vez que la pieza la dejamos En turnos posteriores No se puede mover Hay que pensárselo bien Antes de ponerla Claro Pero aparte de estas pequeñas restricciones Podemos girarlas Voltearlas Ponerlas como queramos En cualquiera de los dos tableros ¿De acuerdo? Recordad Podemos o poner pieza O poner maceta Y aparte de ello Como acción adicional Podemos coger uno de nuestros gatos Y ponernos también en la casilla que queramos del tablero Pero esto no es obligatorio Lo que es obligatorio es O la pieza O la maceta ¿Vale? Si en este momento Al colocar la pieza Dejamos un tablero cerrado Un tablero cerrado es que no tiene espacios en blanco Pero si pueden quedarse a la vista Las macetas y los mini invernaderos Si cerramos el tablero procedemos a puntuarlo Para ello vamos a contar la cantidad de macetas Y de mini invernaderos que tenemos a la vista En este caso tenemos macetas Una, dos, tres, cuatro y cinco Con lo que podremos mover Uno de nuestros cubitos naranjas Cinco casillas ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro y cinco De igual manera contaremos los azules Que tenemos aquí dos ¿Vale? Pues uno de nuestros azules Lo lanzamos una y dos casillas Como podéis ver Los azules valen más puntos Este tablero lo que hacemos sería Vaciarlo Uy Y todas las piezas que hemos utilizado Las ponemos al final de la fila Siguiendo el círculo Que hemos dejado al principio ¿De acuerdo? Y el tablerito en sí Lo dejamos boca abajo En la reserva general Y cogemos otro nuevo Que reemplazará El lugar del que ya teníamos Siempre tenemos que tener dos Cosas a tener en cuenta No se puede separar la puntuación Tendremos que mover Todos los puntos obtenidos Con el mismo cubito Esto al principio no le veréis Lógica, ¿no? Pues que más da Avanzo cinco este y dos este ¿Vale? Pero luego puede darse Por ejemplo Esta situación En el que podemos Avanzar este Tres casillas Que nos da más puntos Pero perderíamos dos movimientos Así que si tuviéramos El mismo caso De mover cinco casillas Tendremos que elegir O mover uno nuevo Cinco casillas O mover este Más casillas Tenéis que fijaros Que la última casilla Vale cinco puntos más Así que Igual nos compensa Hacer este movimiento O igual no nos compensa Más cositas Si os fijáis En esta línea roja Cada vez que uno de nuestros cubitos Independientemente del color que sea La atraviese Recibiremos un gato Que tendremos en nuestra reserva general Y lo podremos utilizar En ese mismo momento Si queremos Más cositas Si uno de nuestros cubitos Llega al final Aparte de los puntos Al final de la partida El primer jugador El primer jugador En hacerlo Recibirá esta ficha Con dos colmenas Y el segundo jugador En hacerlo Recibirá esta ficha Con una colmena Recordad que todo esto Viene de Coger las piezas Y ponerlas en el tablero Sea cual sea el caso Si hemos cogido pieza O hemos cogido maceta Nuestro dado Tiene que avanzar Una casilla Y pasar el turno Al siguiente jugador El siguiente jugador Hará su turno Con normalidad Solo que cogerá De esta columna Esto irá avanzando En los diferentes turnos Cuando está aquí Podremos coger De esta fila Siempre podremos coger De la línea Que nos está marcando El propio dado Cuando el dado Está en la última casilla Y avanzamos Y llega a esta primera casilla Pues avanza un número Pasa del 2 al 3 En este caso De esta manera Llevaremos la cuenta De los turnos Dará otra vuelta Con el número 3 Y aquí llegará Al número 4 Volverá a dar una vuelta Con el número 4 Y una vez llegue aquí Al 5 Dará la vuelta Con el número 5 Y llegaremos al 6 En lo que se jugará La última fase Que es diferente A las que hemos visto Cuando el dado Este en el número 6 Llegaremos a la ronda final En este momento Tendremos que descartar Todos los tableros Que tengan Menos de 3 piezas Puestos sobre ellos Es decir Si llega el turno 6 Y tenemos por ejemplo Esto así y así Pues estos tableros Se descartan ¿Vale? Y no los rellenamos Pero si un tablero Ya tuviera 3 piezas Este tablero se queda El otro se descartaría ¿De acuerdo? Y tendremos que terminarlo Durante la ronda final Al comienzo de cada uno De nuestros turnos Vamos a perder 2 puntos Si tenemos tableros Incompletos En nuestra zona Que ya os digo Podremos perder O 2 cubitos naranjas O 1 azul Eso lo elegimos nosotros Entonces ahora Tendremos que darnos plisa Para completarlo Y bueno Se juega de la misma manera O pieza O maceta Vamos poniendo Y una vez que completemos El tablerito Pues se puntúa con normalidad Y no se rellenan En la última ronda No se rellenan los tableros Una vez que nos quedemos limpios Pues vamos pasando Todos los turnos Hasta que todos los jugadores O hayamos completado Nuestros tableritos O se llegue al final De la ronda 6 Y la partida termina Inmediatamente Hayamos terminado O no Pero recordad Que durante la última ronda Cada vez que nos llegue el turno Si tenemos tableros Perderemos 2 puntos Bueno Pues una vez que se termina La partida Procedemos a la puntuación final Básicamente es sumar Lo que valgan nuestros cubitos Vamos a hacer un poquito de zoom Vale Cada cubito que tengamos En una casilla Pues marcará el valor Así que por ejemplo Estos 2 cubitos Nos valdrían Por ejemplo 10 Este 20 Este 9 3 Y 6 ¿De acuerdo? Sumamos todos estos puntos Aparte de ello Si tenemos colmenas Pues cada una de ellas Nos vale un punto Al final Sumamos todos estos puntos Y el jugador que más puntos tenga Será el ganador Cositas que se me han quedado En el tintero Bueno habéis visto Que no he explicado Lo que es la sombrilla Esta pieza se utiliza Por si Durante el transcurso De la partida A lo mejor cogemos esta pieza Y estamos probando Nuestro tablerito A ver la puedo poner aquí Y la puedo poner aquí Pues esta pieza se deja Para recordar De donde la hemos cogido Yo al principio Yo al principio cuando vi esto Pensé Menuda estupidez Si se queda un agujero Pero claro Durante la partida A lo mejor El tablero Está de esta manera Entonces luego Coges la pieza Y ¡Ah! ¿De donde la he cogido? Entonces no viene mal Una vez que esté avanzada La partida Más cositas Si os fijáis también En los bordes Grises Veis que hay Un número de flechas Este número de flechas Se utiliza para indicar Cual es el jugador Que le toca jugar Si somos 3 jugadores Pues aquí será El 1 3, 2 1 3, 2 Etcétera Que esto se ve Mucho más evidente Cuando somos 4 jugadores Que como podéis ver No es correlativo No es 1, 2, 3, 4 Todo el tiempo Sino que es 1, 2, 3, 4 Aquí sería 2, 3, 4, 1 ¿Vale? Este orden va cambiando En función de la vuelta Para que no siempre Le toque la misma fila A cada jugador El juego también Nos incluye un modo en solitario Para ello cogeremos Uno boca arriba Uno boca abajo Y un tercero Que podremos jugar Por el lado que queramos El resto de tableros Se descartan El juego tiene un motor Que mueve el dado de jardinero Una serie de casillas En función del turno Y nuestro objetivo Es conseguir al menos 70 puntos Y en eso consiste Cotaje Garden Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para estar atento a más juegos Partidas y mucho más Por mi parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego